No, creo que nunca jamás. No, sí, bueno, hemos tenido la visita de nuestros amigos de La Barra, de este grupo de Córdoba que la rompe, pero pocas veces hemos... Es la primera visita internacional que tenemos aquí en el piso. Yo realmente no sé cómo presentarlo. Primero a él, porque, a ver, mi amigo, digo de pronto, me parece, acabo de hablar con mi amigo Mateico, pero ahora tengo a otro amigo que la última vez que lo vi fue en Roma, en la visita que hicimos ambos al Papa, que yo tuve la posibilidad de cantar, él estaba allí. Es, a ver, para mí, un sex símbolo argentino, uno de los productores número uno de la Argentina. No, no, no importa la estatura, no me haga así, porque como dijo Nerón, podrá haber muchos más altos, pero ninguno más grande. Así que, para mí, el más grande de la Argentina, el señor Héctor Caballero, fuerte ese aplauso. Gracias, gracias, Coqui. Esto es producto de tu cariño, ¿no? ¡Qué emoción, Héctor! ¡Qué emoción! Pero la figura principal hoy no sos vos, la mente. Ya lo sé, nunca soy yo, yo siempre estoy detrás de... Vos estás siempre detrás de... Bueno, esperaba que me dijeras, te felicito por el programa, sos la conductor. Pero no me dieron tiempo, no hacen más que decirlo ustedes, ¿qué se dice? Es cierto, es cierto. Él lo dijo que tenía que decir 30 veces, vosotros. 30, 20 días. ¡Feliz cumplemes! ¡Va! Héctor Caballero, lo quiero tanto, nos vemos tan poco, Héctor, pero bueno, la verdad que sos un grande, es un placer tenerte aquí, pero hoy vamos a... A ver, ¿a dónde vamos? Al kit de la cuestión. Héctor está produciendo este espectáculo... Co-produciendo. Co-produciendo. Ah, sí, no vamos a decir susceptibilidades. Sí. Es que se titula Go, vive a tu manera. Por supuesto, toda la gente joven que nos está escuchando del otro lado dice, sí, Coqui, ya sabemos. La serie web argentina musical de Netflix. La historia sigue a una chica talentosa en la música que consigue una beca para estudiar en una prestigiosa academia, donde su camino para lograr su objetivo no será nada fácil, ya que tendrá que enfrentar las injusticias que se interpongan entre ella y sus sueños. ¡Ay, si sabré yo de eso, Héctor! Es complicado el camino a la... Así que acá tenemos a los protagonistas, por Dios, esas caras, esos rostros, esta juventud bellos, tenemos a El Purre y a Pili Pascual. Hola, bienvenido. Buenas, feliz cumplemés, ya voy a decir yo también. Mi amor, muchas gracias. La gente los puede ver a través de la transmisión en vivo que estamos haciendo en Instagram, pero por favor, cuánta juventud y belleza, qué envidia. Qué bello. Te imaginas yo lo siento. Mi amor, pero vos, Héctor, desparra más largas eso ya. Sí, sí, un poco jovato, pero está bien. Esta chica no puede tener ese rostro, estamos hablando de la protagonista, ¿verdad? Pili Pascual. Es una atrevida, tiene 18 años. 18 años. Una atrevida, no se puede tener, no se puede tener. Sos perfecta, hay que sacrificarla. No, no, no. Es muy talentosa, es muy talentosa, justamente es la protagonista de esta historia. Así es. A quien le agradecemos a ambos la presencia, pero queremos que ellos también nos cuenten en primera persona. Así es, la Pili y el purre Pili que tenés como esta tonada mexicana, vives en México tú. Sí, muy bien. ¿Vives en México? Sí, yo vivo en México. Bueno, nací en Argentina, en Neuquén, y me vine a los dos años, me fui a los dos años a México, y por eso aprendí a hablar allá, hablo muy mexicano. ¿Como neutro? Claro. Sí, como neutro, porque ya me acostumbré acá, de que llevo un año acá, así que me vine para acá para grabar Go, y bueno, en realidad para el casting, y ya me quedé porque quedé, y me quedé el año pasado hasta septiembre, y ahora volví en junio. Perfecto. Escuchame, quiero escuchar la voz de Purre, y quiero que me cuenten luego, ¿cómo nació esto, el casting? Netflix dijo, esto se va a producir a dónde. Purre, tú vives en Argentina. Yo vivo en Argentina de toda mi vida, en Palermo, y cuando me enteré, ¿cómo fue nuestra llegada a Go? Él es re porteño, mi amor, nuestra llegada, mi amor. Sí, nuestra llegada a Go fue muy linda porque participamos en un casting de dos meses donde asistíamos a clases tres veces por semana, y era una etapa de casting donde estábamos siendo evaluados todo el tiempo, donde teníamos clases de canto, de baile, de actuación, y medio que era como eliminatorio. Escuchame una cosa, ¿esto es producción netamente de Netflix? No, esto es producción y creación de Sebastián Bellino. Ah, lo conozco a Sebas, sí, sí. Trabajé en tu cara, me suena con Sebas. Claro. Sí, sí. Sebas se acercó a mí, a la UADE, porque yo sabía que estoy dirigiendo la carrera de artes escénicas en UADE. Ah, bueno, es que sos un crack. Este, y trajo el proyecto y a mí también me entusiasmó mucho, pero estuvimos dos años esperando a ver si aparecía alguna plataforma o algún productor que les interesara, porque tener la producción para no colocarla en ningún lado era complicado. Apareció Netflix realmente con Cuarzo y se creó una sociedad donde produjeron durante muchos meses dentro de UADE, una complicación increíble, porque te imaginás con... Le mandamos un beso a toda la gente de UADE que nos ama. Sí. A vos y a tu manera, pues. Claro, le aprovecharon las instalaciones como para poder ahí mismo producir. Sí, pero con los 30.000 alumnos adentro. Éramos 90 personas que entramos todos los días a grabar, imagínate, la gente de UADE es chocha. Otro 30.000 alumnos. Pero qué lindo, o sea, me imagino los alumnos ahí felices viviendo. Alumnos muy felices. No, no, no los querían, no los querían. Era mucho lío, era gente, cámara, pedían silencio, pero bueno. Bueno. Héctor ahí, Héctor con la camiseta de go. Está recibiendo los golazos. El casting ya, digamos, ya sé que los castings son para justamente elegir, pero en este caso ya los tenían como elegidos y usaban las instalaciones como para la preproducción o era un casting casting. Los castings se hicieron antes y fuera de UADE. Lo que se hizo en UADE fue la grabación completa durante, ellos me dijeron unos meses. Sí, la escuela de GOU, que es St. Mary, es la UADE. La UADE. Ah, bueno. Era una locación real, no era estudio. No, era una, todo era una escuela real. Escuchame, y la... Ustedes entraron en mayo a grabar, pero todo lo que fue escenografía, vestuario, todo eso fue en marzo que empezamos. Por eso yo digo siempre que fueron muchos más meses. Escuchame una cosa y todo lo que es la parte, bueno, lo que más me gusta siempre, es saber, la parte musical, son de canciones inéditas. Sebastián, todo Seba. El autor fundamental es Seba con un grupo de autores que trabaja con él. Vos sabés que él hizo la música de Violeta, hizo la música de Soy Luna. Sí, Seba siempre está metido en todas las cosas. Es de una capacidad creativa y sospechada, porque realmente trabaja 24 horas al día creando cosas y la creación que hizo ahora, la elección de estos chicos, que no se equivocó con ninguno, estos dos y los otros dos protagonistas son realmente muy destacados, son figuras que van a tener un futuro impensado. Escuchame y les pregunto, bueno, a los tres, sobre todo a los chicos también, ¿qué va a ver la gente mañana cuando vaya a ver el espectáculo? Es decir, ¿con qué se van a encontrar? Es como que se van a trasladar a otro mundo, viste, lo que son los musicales. Así como en líneas generales, lo que me puedan contar. Van a ver una historia, obviamente, con mucha música y canciones. Sí, eso está bueno aclarar que justo el show The Go en vivo es un show puramente y exclusivamente musical, no es una obra de teatro. Es una canción tras otra con alguna interacción en el medio, con el público. Así que está bueno, es dinámico para los padres que estén contentos y que es un... dura una hora y cuarto, una hora y veinte, ¿no? Para todas las edades, por sí. Una producción descomunal, pensá que tenés cien metros cuadrados de pantallas, un equipo de sonido descomunal, un equipo de iluminación donde hay cien móviles, más o menos. ¿Vienen de llenar el Luna Park? El sábado pasado somos en Luna Park. Y trece óperas. Sí, no, no, no puedo creerlo. Sí, una locura. ¿Y esto arrancó este año, Netflix? No, no. Sí, no, este año, el 22 de febrero. El 22 de febrero empezó la serie, la segunda temporada empezó en junio. El 21 de febrero. ¡Qué increíble! O sea que mañana... Sí, en el show cantamos las canciones de la primera temporada y de la segunda, así que no se van a quedar con ganas de ninguna canción. Además, estuve viendo imágenes, Luna Park, los padres están así. No, a mí lo que más me impresiona muchas veces cuando estoy en el escenario y miro la platea es que los chicos cantan las canciones y que los padres cantan igual que los chicos. Los chicos se los ponen todo el día en la casa y los padres aprenden lo que no quieran. Los padres dicen, chicos, por favor, les pido una temporada número tres porque ya la vio ocho veces. Y eso es lo que además, bueno, vos lo sabés más que nadie, Héctor, que sos productor, la música tiene esa magia. Porque más allá de que podés ir a ver una obra de teatro excelente, la música es como que no importa la edad, te enganchas y en ese momento te trasladas a otro lugar. No, y las canciones que hizo Sebas, de verdad, que están buenísimas. Son muy buenas y los intérpretes son tan buenos como las canciones. Sí, bueno, pero yo quiero un pedacito, así como algo así, tipo fogón. Cantan casi como vos, mirá. Ay, mi amor, te quiero. Ay, me salió Susana, te quiero. Qué casualidad, justo tenemos una guitarra. Mirá, justo tenemos una guitarra. A ver, vienen súper preparados. Le ponemos el mic, el otro mic en la guitarra. A ver cómo escuchamos. ¿Así está bien? Sí. No sé qué hacer, no puede ser, nada te alcanza, no sé qué pasa, ya no lo sé. Todo está bien, vine hasta aquí. Si estoy contigo, yo no me explico qué quieres en mí. Pon tu mano aquí. No lo compliques más. Dime si es así, dime si es así, dime si el destino te eligió conmigo. Ven junto a mí, ven junto a mí, di la verdad, di la verdad. Hablemos de frente, que importa la gente, sabemos que siempre hablarán. No hay que pensar, no hay que pensar, dejarse llevar, ya no pienses más. Cuando pienso en ti, ya no hay nada en el mundo, nunca dudar. Ven junto a mí. Ay, por favor, qué dulzura, no lo puedo creer el oído que tienen estos chicos. Por favor. No, no, no se dijeron de casualidad. No, pero además, a ver, no quiero faltarle respeto a otros artistas, pero hoy en día escuchar con una guitarrita acapella. Ahora, vos sabés que a mí me encanta cantar acapella, pero escuchar a chicos tan jóvenes con este talento, cuando uno escucha tantas computadoras y cosas, mira el talento que tienen estos chicos, la afinación, las vocecitas, me encanta, quiero ir. No podés venir, me dijiste. Ah, no puedo. Bueno, pero manda a sus representantes. No, sabés que viene igual. Sí, manda a los representantes de los coquetes. No, 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 la gente que me espera. Hacemos coros, hacemos coros. Tengo encima mañana un show sorpresa. ¿A qué hora? A la, no, encima en el interior, no puedo decir dónde, qué sorpresa. No, a las 11 de la noche, 9, 11, tengo que ir por la ruta. Pero, ¿sabés qué? Mando una doble, manda una doble. ¿Qué doble? No hay doble tuya. No hay doble tuya. Me quiero ir a Go, voy a estar en la primera fila y quiero que toda la gente venga y se sienta ahí conmigo. ¿No escuchaste lo que dije, que no hay doble tuya? Ay, mi amor. ¿Por qué no nos hemos casado usted y yo? No sé, porque yo soy muy viejo. No, viejos son los trapos, mi amor. Para el amor no hay edad, ¿eh? Para el amor no hay edad, contámelo. Viejos son los trapos. Nos encontramos en Roma, todo romántico, no sé qué pasó. Che, ¿qué tal? A estos chicos, por Dios, qué bueno que se va a Medellín, un amigazo, ojalá esté escuchando, le mando un besazo. Lo conocí en tu cara, me suena, también estaba en la parte de producción musical. Entonces, mañana, para que a la gente le quede claro, la plaza de la música, ¿a qué hora? A la tarde y media. 21.30 y empiezan puntuales. Puntuales, no, 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 no. Muy puntuales. Aunque me guiñes el ojo de verdad, hay algo que la stage manager y la producción tiene que es 9 y media, 9 y 28, dice, chicos, al escenario, estamos ahí. 21.32, mañana estamos en el escenario. La música empezó. Porque en Argentina, viste, decís 21.30, al listo, empiezan a las 10. La música es increíble. No, no, vayan a las 9 y si pueden... No estoy diciendo a las 9, ellos me retan, porque yo digo a las 9. Es 9 y media, pero yo digo a las 8 y media, porque me dan puntuales. No, hay que decir a las 9, les digo de verdad, porque, a ver, es un show para que la gente entienda, hay que respetar en cuanto a todo lo que es la técnica con semejante pantalla. No tocan en vivo, esto es importante. Tocan en vivo, los chicos tocan. De eso hablaba. Hay talento. Claro. Sí, también lo que está increíble del show es que, ponele, yo en mis canciones, los chicos de la banda la tocan. Entonces, salen también en mi canción. Ah, ok. Como que no es solamente... Como que forman parte de... De todo. Algunas forman parte de todo. Todos de todo. Sí. Eso está buenísimo. O sea, cuánto talento, chicos, realmente... 20.32 arriba del escenario, ¿eh? No, no, yo siento admiración por esto, porque, insisto, uno ve cada artista, sí, computadora, grabación, esto es en vivo, para que la gente sepa, tienen que estar a las 21 ahí sentaditos, porque arranca puntual, mucha puesta en escena, pantalla, música en vivo, así que tienen que estar ahí puntuales. Además, a nosotros nos sorprendió una cosa que es bastante significativa. Vos sabés que Violeta, que es un éxito impresionante, no solamente en Argentina, sino en el mundo, tardó siete meses en poder salir a actuar. Ah. Nosotros salimos a los... ¿Cuánto? ¿Cuarenta días? Tremendo. Esa es una cosa extraña, ¿no? Además, la apuesta que se genera también en nuestro país por los chicos, por la producción, por grandes producciones, eso también está muy bueno. No, y fue muy loco... Ah, perdón, Maíctor. Sí, dale, dale. Que fue muy loco que nosotros, cuando salió la posibilidad de hacer el ópera, que nos dijeron, bueno, chicos, me acuerdo que, obviamente, cuando quedás en un proyecto musical, uno, no sé, yo que era chico, y estaba Casi Ángeles, me acuerdo que Casi Ángeles hacía el Gran Rex, y de repente cuando sos parte de un proyecto musical, decís, ojalá que hagamos teatro, ojalá que hagamos shows en vivo, y de repente surge la posibilidad de hacer el ópera, y dicen, bueno, chicos, vamos a hacer una función o dos. A ver qué pasa. A ver qué pasa, y fue como agregué. Fue de la gana. Se acabó el 20, 21, o primero el 20, y después era, todos los días nos decían, chicos, agregamos el 23, chicos, agregamos el 24, así se agregaron 13 óperas. Porque no me creen, no saben que... Esto llegábamos al ópera y decía. Una vez pienso, no siempre, pero una vez pienso, yo dije, menos de 10 no hacemos, no me decían tan locos, vamos a hacer 10, que bueno, menos de 10 no hacemos. Sí, siempre, ya te decían, ¿te acordás? ¿Eh? Que te decían, no, vamos a hacer 10, monta. Lo mismo me pasó en una par, dije, vamos a hacer dos en una par, no, no, dos en una par, uno, vamos a hacer dos en una par. Cuando me dijeron que no, y no, y no, me quedé sin fecha, y tuve que hacer uno solo. Claro. Y estaba reventado hasta el techo, hubiéramos hecho dos. Héctor, escúchame, ah, perdón, Flá, Héctor, vos que tenés tanta experiencia como productor, ¿qué opinás? Te saco un poquito puntualmente de Go, pero no, porque está coproducido con Netflix. ¿Qué opinás de toda esta revolución de Netflix, de las redes? Que la televisión prácticamente dejó de ser la protagonista, o sea. Dejó de ser la protagonista porque además fue bajando, fue bajando de nivel permanentemente, fue dedicada al chusmerío, a la cosa desagradable, la cosa de hablar del otro, de tu vida privada, de luego de falta que salgan, que salgan bañándose en cámara, no sé qué. No, no, ya lo han hecho. Sí, pero peor todavía, es decir, que la gente empezó a valorizar realmente el esfuerzo que es producir una serie como esta, o como importantísimas que tienen Netflix, o las nuevas que vendrán de Amazon, o la nueva plataforma de Disney, y todo lo que viene de aquí en más, porque Google está teniendo su plataforma también, y de a poco empiezan a sumar y sumar y sumar, la televisión abierta la van a terminar. Héctor, y en este sentido, ¿cuál es el principal desafío que tienen los productores en este contexto? El principal desafío es poder tener una muy buena relación con las plataformas, como para poder meter los contenidos y conseguir que te banquen las producciones. Y ya bastantes argentinos lo están logrando, porque el marginal está vendido muy bien, Go es el primer esfuerzo que hace Netflix para comprar una serie juvenil. La cosa está creciendo y creo que se va reacomodando todo, y que en algún momento la televisión abierta va a tener que pensar que va a ser. ¿Y para los fans se vendrá una tercera temporada de Go? Yo tengo confianza que va a venir la tercera y la cuarta, ellos no saben todavía. No, nadie lo sabe, la verdad que Héctor... ¿Cómo la tercera, Ricardo? Héctor es como los 10 óperas. Héctor te confirma la 3 y la 4 como te confirmaban los 10 óperas. Vos pensá, esta serie va a 190 países. Ah, tranqui. Punto. Salen 190 países. Y están en Córdoba, ahora en este momento. Y están en Ferré con Córdoba. Los 190 países incluyen China. No. Es decir que la serie está doblada, está subtitulada en chino. Perdón mi ignorancia, porque vos estás más en la producción. Los chicos, por ejemplo, en este caso se presentan. ¿Ellos mismos son los que van por todo el mundo? No, no, es esa serie. Es esa serie la que sale. Pero los chicos, cuando actúan... Los chicos, espero que podamos ir por todo el mundo. Si vamos por todo el mundo, esperemos. Sí, esperamos. Sí, 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 sí. Que no me lleven a un doble, por favor. No necesitan una colorista, chicos. Por favor. Nosotros movemos las manos atrás. Cuando vayamos a China, yo lo único que voy a pedir es que hagan así con los ojos. Claro. Sí, la ponen una cita acá, una cita acá, ya está. Vos pensás que Netflix tiene un potencial de 190 países, donde tienen 175 millones de suscriptores del mundo. Qué barro. Lo que significa más o menos unos 600 millones de gente viendo. No, no, no se puede creer el alcance. Bueno, si necesitan una guatera... Héctor, tu apoyo psicológico... El apoyo me gustó. Ah, el apoyo le gustó. Veo, no, y más allá de ir cerrando y dejarlos tranquilos que se vayan a descansar, veo la... a ver, la diferencia de edades que hay, no solo con vos, conmigo, pero veo los chicos, la buena onda que hay, la pasión que tienen, aman esto. Y si los ves a los 20, conviven, se divierten, se ríen. Ahí tocaste un punto clave, que a mí siempre me lo preguntan y no me gusta, pero se los voy a preguntar igual. A usted no. Quiero saber, porque son tan jóvenes y tan bellos. 18 y ¿cuánto, perdón? Y 22. Ah, 22. ¿Qué onda ahí? Se generan cositas, amor, amistades. Sí, mucha amistad. Porque yo los veo a esos dos y digo, chicos, directamente vayan al altar, que hacen sé, son perfectos juntos. Y la gente que los ve en el escenario se va con, ay, qué divina pareja, y todos enamorados. Sí, la gente y las fans están como locas. Entrás a los Instagrams y... Álvaro y mía, Álvaro y mía, Álvaro y mía. Todo, todo. ¿Vos sabés qué? El purre tiene una pinta de levante... No, no, no. Total. ¿Qué, no? El público más entusiasta va de los 6 a los 10 años. Ese es el público más entusiasta. Sí. El que grita más y todo. Cuando ellos dos, en una escena, se dan un beso, se viene el mundo abajo. Pero esos llenitos gritan como desaporados. Pero que se generan las... ¿Cómo es esto? ¿Degenerado? No, yo en ese momento las primeras funciones no me sacaron sin hierro porque era como... Pero solamente dijimos, hablamos, dijimos. No estábamos tan acostumbrados y de los gritos no se escuchaba nada. Pero entonces, de repente, ahora en el Luna Park, el otro día, ¿Es un piquito o es...? No, es un piquito. No, no, es un besazo. Ah, es un besazo. Ah, bueno, podemos ver en vivo. Mañana quiere verlo en vivo. Además, digo, estamos hablando de algo súper sano para toda la familia. Cosas que no abundan hoy en día. Así que la gente mañana no se lo puede perder. Plaza de la Música, 21 horas. ¿Va a dar alguna entrada a la gente? Sí, por supuesto. Ustedes ahora se van, pero yo me encargo de sortear. Se viene el manga a sortear. Entonces, a ver, ¿cuánto nos está donando el señor Eca Caballero? ¿Cuántos pares? ¿Cuántos pares? ¿Dos pares de entrada? Tres pares. ¡Ah! Hacé lo que quieras. Sí, ya está, no me importa nada. Que después me la descuenta en el suelo. Un maestro. Se la jugó. Bueno, mirá, se me pone la piel de gallina, querido amigo Héctor. ¿Por qué? ¿Por los tres? Por los tres pares y por lo bueno que estás, mi amor. Te quiero. Quiero agradecerte de corazón, Héctor. De corazón, porque la verdad que, a ver, desde mi aparición televisiva hasta hoy, nos hemos visto pocas veces, pero ha sido una amistad, ha sido tan generoso conmigo. Digo, me has dado tantos consejos. Sueño, sueño. Hicimos un teatro, también nos fue bien. Exactamente, quiero que hagamos algo, por favor, juntos, pero laboral, ¿no? Primero. Laboral, porque los chicos me miran raro. No, ustedes no saben qué pedazo de artistas es ya arriba del escenario, porque ustedes no lo han visto más que con Tinelli haciendo alguna cosita, pero ella en su show tiene una actuación tan destacada, es una cantante de tanta importancia que llena el escenario y es atractivísima. Mi amor, muchas gracias. No, no, no te regalo nada. Mi público son más los papis de los chicos que los van a ver a ustedes. Sí, porque andan así con los shorts. No, los papis y las mamis. El purre, gracias, sos un bombón, hermosura, mucho talento y Pili, Pili, muchas gracias, son bellísimos los dos, un placer. Yo estoy debutando como conductora de radio, porque en realidad soy cantante, así que espero que se hayan sentido cómodos. Espectacular, un caso. Feliz de festejar este primer mes de programa con un espectáculo internacional. Así que a toda la gente, mañana 21 horas en la Plaza de la Música, tengo tres pares de entradas para sortear. Muchas gracias. Gracias.